Nuestra recomendada de esta semana son dos revistas, revista gerente e IT manager, la primera gerente porque tiene que ver con el mundo empresarial corporativo a quienes nos apasionan los temas relacionados con los negocios y la otra se llama IT manager y tiene que ver con negocios también pero igualmente con tecnología, temas amenos y tratados en profundidad, muy muy recomendadas ambas revistas. ¡Gracias!